4. Leticia y el rey Felipe VI han acudido a la inauguración de la 43ª Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco Madrid. Allí, la reina ha quedado totalmente conmovida por una historia que la ha llevado a saltarse el protocolo. Los reyes Felipe, 55 años, y Leticia, 51 años, siguen adelante con su agenda imparable de compromisos después de unos días marcados por la pena y el recuerdo, especialmente tras la muerte de Fernando Gómez Acebo. Como cada año, la pareja ha visitado la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco Madrid, que este año celebra su 43ª edición y que tendrá lugar entre el 6 y el 10 de marzo. Una cita ineludible para los monarcas que se esfuerzan mucho, con uno de los looks más sobrios que ha lucido en este evento. La madre de la princesa Leonor, 18 años, junto a su marido, ha llegado a Ifema dispuesta a conocer algunas de las obras, artistas y galeristas más destacadas del evento. El recorrido ha empezado en el stand de RTVE, donde Leticia forjó su carrera como periodista antes de casarse con Felipe, y ha seguido por Open In Remota, una sección formada por un total de 15 galerías nacionales e internacionales con una trayectoria de un máximo de 7 años, cuyo objetivo es aportar nuevos artistas y escenas a la feria, explica la página web Ha sido en la siguiente parte del recorrido cuando la reina Leticia se ha saltado el protocolo ante las miradas sorprendidas de todos. Así lo ha retransmitido la página web de Informativos Telecinco. Los Reyes se han internado en la zona denominada como Espacio Mínimo, una galería de Madrid que ha participado en esta feria con obras de artistas muy diversos como Manu Arregui, Nono Bandera, Elena Blasco, Diana Larrea o Bene Vergado. Los Reyes se han internado en la zona denominada como Espacio Mínimo, una galería de Madrid que ha participado en esta feria con obras de artistas muy diversas. Los Reyes se han internado en esta feria con obras de artistas muy diversas. Los Reyes se han internado en esta feria con obras de artistas muy diversas.